La diputada Ana Carla Carrizo. Gracias, Presidenta. Bueno, yo voy a ser muy breve y voy a cumplir mis 5 minutos. Soy radical, me gustan las reglas y quedan muchos oradores. Hay 10 horas que llevamos de debate. Así que algunos puntos me quería referir específicamente. Ya diputados del bloque radical han dicho el sentido de la votación y el posicionamiento del bloque en general. Pero como todo el mundo sabe, el radicalismo es un partido con matices. Vamos a presentar algunas disidencias que hemos trabajado. Y cuando digo matices, quiero reivindicar, porque para algunos la idea de que el radicalismo tenga matices es un desvalor, un desvalor. Pero para nosotros y para muchos radicales, la democracia interna y externa es una virtud. Democracia interna y externa siempre incomode a quien incomode. Cuatro puntos que quiero reflexionar. Primero, artículo 3, la reforma del Estado. Y el famoso artículo 3, que genera tanta inquietud, tanta incertidumbre, tanto sosiego para muchísimas personas que trabajan en distintos organismos públicos del Estado. Quiero en primer lugar agradecer a los negociadores del oficialismo. Nosotros empezamos a conversar con Dania Tabela. Hay historias personales que permiten ciertas trayectorias. Yo fui investigadora del CONICET. Dania Tabela fue rectora de una universidad pública. Queríamos proteger, queríamos blindar, queríamos dar la discusión. Y lo logramos. Y yo quiero agradecerles especialmente. Logramos avanzar muchísimo. A muchísima gente del CONICET y de otros institutos que logramos proteger. Avanzamos mucho. No tenemos una respuesta que nos satisfaga completamente. Queríamos un blindaje total para muchos organismos. Logramos un blindaje total para algunos organismos. De los tres poderes públicos, las universidades nacionales. Y no logramos un blindaje total, sino parcial para 16 organismos. También quiero agradecer al bloque, hacemos coalición federal, que con ellos logramos ampliar ese universo. Así que todo el agradecimiento a quienes tuvieron la posibilidad de negociar, conocernos, perder miedos, construir confianza. No nos satisface, vamos a tener una disidencia. Pero yo quisiera claramente mencionar algunos, reflexionar. Porque he escuchado de todos los bloques. Y entonces me parece que hay que hacer una reflexión. Primera reflexión. No es que porque tengamos la ley de emergencia y la ley de delegación, esos organismos están totalmente desprotegidos. Ya están desprotegidos en la Argentina. Ya están desprotegidos. Hay mucha desprotección sin necesidad de tener una ley de delegación y de emergencia. Y voy a mencionar la primera gran desprotección. La sucesión presidencial, la delegación presupuestaria. Tenemos un presupuesto reconducido. Una negociación de dos candidatos, Mila y Massa, que llegan a un ballotage. E hicieron un acuerdo. El acuerdo fue, no queremos un presupuesto escrito. Nunca más traspaso sin reglas en la Argentina. No es una historia, un acuerdo personal, interpersonal. Porque esa delegación presupuestaria en un contexto inflacionario, un presupuesto sin número, hace que tuvimos que hacer una marcha con todas las universidades públicas del país para mendigar frente al oficialismo el dinero que necesitamos los estudiantes, los docentes, los investigadores. No es así. La Argentina tiene que tener reglas. No es como si una negociación bajo la mesa. Entonces, el primer modo de desproteger, de darle orfandad, de poner en riesgo, ya ocurrió y no le pasa solo a las universidades. Muchísimos organismos están totalmente desfinanciados porque no hay números en la Argentina. Y eso se eligió y así se dio el traspaso de gobierno. Segundo punto. Tampoco hace falta tener una ley de emergencia para desproteger organismos. Voy a mencionar los que se dieron sin que tengamos un gobierno con poderes delegados. Y voy a mencionar los que están años. Nosotros, la política tradicional, voy a nombrar todos los organismos que están intervenidos. AFI, intervenió hace 4 años. ENRE, intervenió hace 4 años. ENERGAS, intervenió hace 4 años. YNADI, intervenió hace 12 años. PAMI, hace 20. Administración General de Puertos, 21 años. Sacimiento Carbonito de Río Turbio, 22 años. Sigue la lista el defensor del pueblo. Defensor del pueblo, 15 años sin que alguien defienda los derechos de los argentinos. Claro, fracasamos. Mi ley está ahí, pero necesitamos resolver, cerrar el ciclo. 124 días. Fue un récord, ¿saben qué sí? Es un récord. A mí no me gusta este gobierno, pero quiero respetar a quienes lo eligieron. 124 días es lo que estamos tardando en darle una emergencia. Ocho presidencias tuvo el ciclo democrático. Ocho presidentes, ¿saben cuánto tardaron? Menem, para que le votemos las primeras emergencias, completas, incisivas, grandes. Menem, 29 días. De las Juegas, 5 días. Dual de 2 días. Kirchner, Néstor, 21 días. Cristina Fernández de Kirchner, 13 días, primera presidencia. Cristina Fernández de Kirchner, segundo mandato, 34 días. Macri, 16 días. Alberto Fernández, 4 días. 9 emergencias, 124 días de espera. O sea, negociamos mucho. Hay un presidente en minoría, hay un congreso que puede decirle no cuando quiera, en cualquier momento. Lo hizo en febrero el presidente y Libertad Avanza entendió. Tenemos nosotros el poder, no nos subestimamos de ese modo. Digámosle la verdad a la sociedad. Podemos en cualquier momento decirle no. No, queremos que gobierne y que demuestre que está haciendo. Lo dijo la expresidenta. Basta de anuncios, queremos políticas públicas, más gestión. Es lo que queremos evaluar. Pero no lo queremos paralizar. Eso es lo que tenemos discutiendo hoy. Queremos que tenga un producto, una herramienta y queremos auditar, monitorear, exigir. Para que los argentinos puedan ver si efectivamente lo votan o lo sacan del gobierno con los diputados en un año. Necesita iniciar. Tiene ese derecho. Hay que respetárselo. Dos puntos más. Vamos a tener una disidencia en el artículo 17. Privatizaciones, sí. Le dieron muchísimos minutos a todos. Me voy a volver a decir. Bueno, dos minutos más. Todos lo tuvieron. Artículo 17. El proceso de privatización. Necesitamos cambiar el modo en que privatizamos o estatizamos. Estatizamos mal, privatizamos más, mal. Enormes costos para el país. Necesitamos que el Congreso controle. Otro procedimiento lo propusimos. No lo recibieron. Vamos a disentir. Y finalmente el artículo, el capítulo de previsión social. El cidad previsional, el 227. Obvio que fue el buen camino. Vamos a hacer un buen camino. Le quiero reconocer el trabajo del exdiputado Alejandro Cacase. Teníamos que terminar con la pirámide invertida. Pocos aportando todo y financiando a los que no aportan. Y a las negligencias del Estado por no terminar con los regímenes de privilegio. Todo mal. Empezamos muy bien. Ahora, las mujeres no pueden quedar afuera. Florentina, con todos los derechos incluidos. Hay que notificar ese artículo 227. Vamos a proponer esa diferenciación. Venimos radicalismo. Pensión a la viuda. Pensión a la concubina. Es una tradición que tenemos. Lo vamos a defender con ella y con todas las mujeres argentinas. Gracias. Gracias, diputada.